La prefectura de Zamora Chinchipe, a través de la empresa pública Agropsachín, lleva el apoyo al sector productivo, ampliándolo al mejoramiento genético porcino. Uno de los beneficiarios de este proyecto se encuentra en el barrio Xacay del Cantón, El Pangui. Aquí, gracias a la asistencia técnica implementada, el emprendedor Jonathan Favara ya cuenta con resultados rentables. En realidad, sí, lo que es este método de inseminación hacia las puercas es muy bueno. Bueno, sí, se tienen muy buenos resultados porque, ¿cómo le digo?, salen más lechones, ¿no? Salen de 13, 15, por último que tengo una chancha que me esparió 22 cerditos, o sea que para mí es muy bueno, ¿no? La otra 16, antes 8, antes que haigas el método de la inseminación que yo he experimentado, no 8, 10, los chanchitos salían muy desnutridos, ¿no? Favara comentó que la pajuela brindada de manera gratuita por la prefectura ha aportado en su ahorro. Actualmente, este lugar vende entre 20 a 25 lechones a tercenas del cantón. Sin embargo, antes de la asistencia técnica brindada por Agropsachín, la realidad era muy distinta. En ese emprendimiento, cuando recién llegué acá a visitarle la finca del señor Jonathan Favara, encontramos solamente animales criollos que tenían mala conformación física. Entonces, él me sabía manifestar que los animales comían y no se engordaban. Aparte de eso, encontramos bastantes muertes, por lo que no se tenía un buen calendario de vacunación. Sí, entonces, a raíz de que los animales estaban enfermos, el señor Jonathan Favara se contactó conmigo y desde la empresa Agropsachín, pues, venimos a brindarle el apoyo, ¿no? Descubrimos muchas enfermedades, como por ejemplo, licipela porcina, que era lo que más estaba afectando aquí a la finca. Decidimos implementar un calendario de vacunación, desinfectamos todas las porquerizas, las limpiamos bien y emprendimos. Vale recalcar que los cerdos productos de inseminación artificial de 5 a 6 meses de edad alcanzan un peso de 6 arrobas, lo cual es rentable para el productor, porque vende más pronto a lechón con un buen peso y buena calidad de carne. En lo que va del 2017, el proyecto ha logrado beneficiar a cerca de 40 productores con la inseminación de 100 cerdas, en los barrios de Los Achales, El Pangui, Paraíso, Simón Bolívar, San Roque y las parroquias Tundaime, El Huismi y Pachicutza. Bueno, la asistencia médica que nosotros damos es totalmente gratuita. Nosotros visitamos las fincas en todos los sectores donde nos llaman. El número de contacto es el 0986-5936-38. El número convencional es el 2310-113. Ahí pueden llamarnos todos los productores, avicultores, porcicultores, ganaderos. También se puede comunicar al 21-170320 de la Empresa Pública Grobsechín, ubicada en la ciudad de Zumbi.